Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no se donde, como con un beso me respondes Solo te importa que te tratara bien, tu de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte, que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te vuelvo a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo no quisiera llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No se como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido que al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las tiré Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como el mar bella las olas, tú estabas bella y a solas Yo te extraño, te extraño pero te llamo en olvido No te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Como siempre la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores y te enamores Como te pido que te enamores Como te pido que te enamores Como te pido que te enamores Hasta el final Tú de 19 y yo de 23 Recortando canciones Cuando al final no voy a estar cuando tu llores y te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores Como te pido que te ilusiones Cuando al final no voy a estar cuando tu llores y te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores y te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tu llores y te enamores Y aunque yo estoy en otra parte, soy más feliz porque yo puedo encontrarte Y aunque no tengas la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción, recuérdame